esto sí es música música se llaman acorde un acorde un acorde este par de belleza son un matrimonio inspirador que nos van a contar su historia donde nació todo ese talento y cómo lo pusieron al servicio de dios para para llevar un mensaje a los jóvenes y a todas las personas que necesitan tantísimo de bueno somos un acorde somos una pareja de esposos mi nombre es andy rosana nos llamamos un acorde porque dentro de la música para formar un acorde se necesitan trenos tres notas musicales rosana vendría representando una nota y andy vendría representando otra nota y para poder formar ese acorde perfecto necesitamos esa nota principal en nuestra vida que se llama dios por eso nosotros nos llamamos al acorde porque entendemos y tenemos algo claro de que sin dios en nuestra vida nosotros no podemos hacer absolutamente nada nuestro matrimonio no podía no podría funcionar ni tampoco nuestro ministerio eso es lo que queremos proyectar a todos ustedes actualmente estamos promocionando nuestro más reciente sencillo titulado santo que es una mezcla de pop rock con música electrónica que invita a todo el pueblo a poder estar en unidad y darle una mejor alabanza a nuestro señor jesucristo algo pasa especial en la unidad cuando cuando un cuerpo se une como por ejemplo como habla en el en hechos capítulo 2 que habla en del pentecostés que estaban todos unánimes juntos y eso me enseña de que podemos estar juntos pero no unánime no estamos quizás en un mismo sentir un mismo propósito y esta canción nos invita a que no podamos unánimos en un mismo sentir a darle adoración al señor y decirle mira tú eres santo señor te entrego mi vida te entrego mi corazón a ti y tú eres digno de alabanza y solamente tú te mereces la gloria por supuesto que sí y cuénteme en qué plataformas podemos encontrar esa música hermosa con toda esa con toda esa parte inspiracional con todos esos mensajes tan lindos que están de los que están hablando en este momento que me conmueve y bueno me eriza la piel sí claro pueden conseguir en toda la silva en tiendas como apple music itunes spotify también estamos en youtube como un acorde y en youtube tenemos eh little podcast tenemos videos de nuestras músicas con todo su video oficial y todas las canciones que tenemos ahí ay qué lindo y que y cuente con que nosotros los vamos a apoyar en nuestra sí en nuestra ovm global network en todas nuestras nuestras plataformas de radio de televisión en media todo porque de verdad son una pareja muy linda jóvenes inspiradores imagínense muchas gracias gracias por el piropo bueno yo sé que me puedo ser preciosa yo le digo al señor que la mantenga así confundida que siga pensando que yo soy lindo él es bello bellísimo son muy lindos los dos hacen una pareja preciosa bueno un saludito para nuestros oyentes y para nuestros televidentes de ovm muchas bendiciones a todos los televidentes de ovm y a todos los que escuchan la radio también muchas bendiciones gracias por apoyar nuestra música gracias por apoyar al ministerio de un acorde y les amamos con todo nuestro corazón ovm los amamos muchísimo dios lo bendiga muchísimo amén me encantó conocerlos y bueno que sigan pa'lante con con en el nombre de dios claro que sí bueno reportó para ustedes al cira hill dreser ovm global network bueno 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 Como